Oración a Negro Congo para proteger de envidias, celos y mala fe para mujeres. Oh, glorioso espíritu negro, que por tu virtud que has alcanzado de Dios la santa bendición y has llegado hasta la porte celestial para rodearte de ángeles, arcángeles y serafines. Yo, di tu nombre. Admirador tuyo por tu fuerza, conocimientos y tu gran benevolencia, te pido en el nombre de Dios radilles mi cuerpo con tus santos fluidos para alejar de mí los malos pensamientos que quieran enviarme mis enemigos. Líbrame, oh Congo mío, de toda acechanza de espíritus malos, ata de pies, manos y malos pensamientos a mis contrarios. Oh, glorioso espíritu Congo, con tu compañía venceré, con tu fuerza me protegeré. Con tus fluidos me bendecirás y con el santo poder de Dios te ha dado tú, oh Congo, me ayudarás a vencer en la vida. No he de retroceder porque tú estás conmigo y me ayudarás en todas mis necesidades. Te pido, oh, espíritu Congo, divino protector, que te dignes guardar los alrededores de mi hogar, contra la envidia, los celos y la mala fe. Líbrame, Congo mío, de toda mala influencia y no me abandones en el olvido. Así sea. Rezar un credo y tres salves a la Virgen del Carmen. Hacer la oración y los rezos siete noches seguidas. Encender algún tipo de tabaco, cigarro, cigarrillo, puro, purito, etc., para que Congo se sirva de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!